Música Cuidado con lo que ha pasado en solo dos semanas Moción de censura en Castilla y León Moción de censura en Murcia con el PP comprando avarios de Vox Moción de censura en Madrid contra Ayuso Me aburro Espera, espera, que hay más Ayuso que se entera y dice Pa coño el mío Convoco elecciones y destituye a Ignacio Guado Ignacio Guado hace el moonwalker Y pone al frente de ciudadanos en Madrid al mundo val Shhh, eh Espera, que te vas a perder lo mejor Pablo Iglesias deja la vicepresidencia del gobierno Para presentarse como candidato a la comunidad de Madrid ¡Pum! ¿Cómo te quedas? El mejor año de Ferreras y el peor de Ángel Gabilondo Si esto es una estrategia para no hablar de la pandemia Se nos está yendo un poquito de las manos, eh Es que no sé qué va a ser lo siguiente ¿Pedro Sánchez deja la presidencia del país para presentarse a Mister España? Ojo, con posibilidades Pablo Iglesias ofreció a Errejón volver juntos Cuando Pablo Iglesias echó a Errejón Esto es como cuando un ex vuelva a llamarte de repente Porque ha intentado follarse a otras por ahí y no lo ha conseguido Pero, ¿y si volviesen? Solo con la vuelta de Pablo Iglesias y Errejón Nos podríamos reponer de la ruptura de Iker y Sara Pero en Man Madrid consideran que no hay sitio para Pablo Iglesias Es que, ¿dónde vas a meter todo ese ego? Es que no te cabe Y Ayuso mientras, a lo suyo Y eso sí, España me debe una Que hemos sacado a Pablo Iglesias de la Moncloa Eh... ¿De nada? Y con esta batalla definitiva Iglesias versus Ayuso El PP ya ha encontrado su lema de campaña Comunismo o libertad Como si fuésemos a tener alguna de las dos cosas Ay... Grandes dilemas de la humanidad ¿El huevo o la gallina? ¿Playa o montaña? ¿Está gorda o está embarazada? Ah, y que no se me olvida Que esto todavía no ha terminado Tony Cantó ha dimitido Y ha dicho que ahora va a llamar a su representante Para volver a dedicarse a la actuación ¿Qué? Ay, Dios mío Es que de esta nos remontamos